Se acabó el Culebron. Tras unos meses de negociaciones, Tomeu Nadal y el Albacete Balompié han llegado a un acuerdo para renovar por dos temporadas más el contrato del portero balear. Un jugador que yo creo que representa los valores no solo del Albacete Balompié, sino también de nuestro proyecto y con el que teníamos ese compromiso de sentarnos en una mesa para intentar ampliar su vinculación con el club. La verdad es que debo reconocer, y ahora lo confirmará tanto Mauro como el propio Tomeu, que ha sido una negociación sencilla. Este año no solo ha mantenido la línea, sino que creemos que ha dado un paso adelante, ha seguido mejorando como portero y eso nos ha hecho a nosotros, si ya lo teníamos claro, ahora mucho más el ponernos a continuar con la renovación. Preguntados por la cláusula de rescisión, Víctor Varela no ha querido entrar en números, pero asegura que es similar a la del grueso de la plantilla. No tiene por qué estar relacionado. Normalmente nosotros, por tema de prevecía de los datos, es verdad que no los damos de los contratos, pero bueno, es una cláusula acorde al resto de las cláusulas de los compañeros. Tomeu cierra de este modo la puerta a otros clubes de la categoría que también se habían interesado por contar con sus servicios, aunque entre ellos no está en Mallorca. La verdad que en ningún momento he tenido una llamada de allí. Mi idea era continuar en el club, entonces todo el mundo sabía mi idea, entonces no quería escuchar nada más porque sabía que aquí llegaríamos a un acuerdo. El guardameta ha destacado que siempre ha tenido claro que quería continuar en el Albacete Balompié. En esta vida hay que ser agradecido y creo que en el Albacete me lo ha dado todo, tanto la ciudad como el club. Y que a la hora de firmar ha pesado más lo personal que lo profesional. Sí, la verdad que lo que ha pesado es el proyecto que hay aquí en el club, las personas que, como he dicho, lo encabezan, creo que es fundamental. Cuando te sientes identificado con ellos, pues creo que tiene mucho valor, entonces creo que eso es lo que en la balanza ha pesado más. Tomeu Nadal ha sido un fijo para todos los entrenadores que han pasado por el club manchego desde que llegó en el verano de 2016 de la mano de Víctor Moreno. Gracias por ver el video.